Invertir en adaptación y resiliencia climática es esencial. Es esencial para alcanzar objetivos económicos, sociales y de desarrollo sostenible. Invertir en prevención antes de que ocurra un desastre es un factor de cambio. Por cada dólar que invertimos en reducir el riesgo, vemos retornos de hasta 7 dólares. No obstante, se suelen canalizar recursos principalmente hacia la respuesta a la emergencia. Imaginemos en cambio un mundo en que las decisiones críticas sobre inversión consideran el riesgo al cambio climático desde el inicio de un proyecto. Donde la planificación considera desde las fases iniciales el creciente riesgo de inundaciones, incendios, huracanes y la escasez de agua. Un mundo equipado con sistemas de alerta temprana, planes de contingencias listos para ponerse en marcha, instrumentos financieros y tecnología innovadora. Donde las soluciones basadas en la naturaleza se integran plenamente y donde existen enfoques estratégicos y justos para la reubicación desde zonas de alto riesgo. En este mundo se priorizan y financian medidas prospectivas de adaptación y resiliencia climática. Podemos reducir el riesgo que los desastres y el cambio climático suponen para las personas y las economías de nuestra región. Necesitamos redefinir nuestras estrategias de planificación e inversión para incorporar la variable climática. Esto es esencial para el bienestar económico y social a largo plazo. En el BID estamos comprometidos con esta visión y sabemos que es posible.